¡Suscríbete! Es curioso de estos guardias Porque son simple y llanamente Ridiculos A ver que tenemos aquí lo primero de todo Vale, ahora una pequeña seguida y no sé si aquí arriba había algo Me parece que no Más adelante, como os he dicho, volveremos aquí Y habrá que explorar bastante más en profundidad la fortaleza Aún así, sí que sin ser tan grande como la pintan aquí Y coño, que cerca está la luna, ¿no? Cerquísima la hija de puta En fin, a ver Que ya podéis salir, pequeños hijos de puta Creo que ahora nos van a pedir una poción los muy cabrones ¿Protector? Quería que me daban un anillo Venga Y no me dan nada más Pero yo quiero matarlos Solo me van a dar la daga No tendría que haberle dado la poción, tío Ha sido una puta tontería lo de darle la poción Eh... Hostia, es que me da un reparo matarlos Os lo juro No por nada, sino porque son... Ahora lo veréis Son, por mucho, los más fuertes del juego Es una pasada Las hostias Que llegan a meter En cuanto mate a uno Os dejaré que me golpee uno de ellos Para que veáis el daño que meten Nos dan tatuaje humano Vale, ese es el pistucci ¡Mira tú! De una hostia lo que me han bajado Es una sobrada, tío Estoy muerto, tío ¡Pum! Chaval Os lo he dicho, tío Meten unas hostias Impresionantes Y es que encima Tócate los pies Que ellos te piden a ti Ayuda para limpiar Ellos matan antes a los enemigos que tú Con tanto daño Tienen que limpiar antes a los enemigos Oye, y te piden ayuda Tienen el valor De pedirte ayuda A los muy hijos de la gran puta Lo peor es que ahora nos van a atacar Según nos vean Y son 15.000 almas Las que me he dejado ahí Joder Creía que podría matarles En fin, me he confiado Tengo que matarle antes de que se vaya el primer clon Al menos hay que matar uno de ellos Luego no reaparece No es lo bueno Pero joder ¿Cómo meten los hijos de puta? Una puta pasada A ver dónde están Si están parados en el sitio Lo primero, coger las almas Eso... ¡Oh, oh, oh! Vale, no recuperan la vida Es bueno saberlo Muy bueno saberlo Vale, hay uno con daga El del espadón es el que más mete Así que es el que vamos a intentar matar primero Vale, como ahora ya se olvida de nosotros No sé cómo coño has muerto tú Te has chocado contra mí o algo Creía que nos tenían que dar un anillo Debe ser que el anillo nos lo dan de recompensa Por entregar los tatuajes humanos Así que, vámonos ya de aquí Ya nos podemos ir Bueno, y aquí veis lo que se comentó De que había varios enemigos de estos de... De espinazo Los guardias esos en principio No te los vuelves a encontrar Así que no os preocupéis De verdad, podéis matarlos Vale, matamos a este tipo Lo mato un poco por la tontería Porque ahora ya me voy a... Voy a salir de aquí Ya no hay nada Y por si alguien se lo pregunta Allá al otro lado no hay nada ¿Vale? No os preocupéis que no hay... No hay ni objetos Ni pasillos Nada Es una zona extra cerrada Vale, vamos a dejar esto aquí ¡Ay! La experiencia ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de espalda De llevar tanta experiencia encima! Y me voy a poner un puntito de la fuerza No, mira Me voy a poner un puntito Dos puntitos de vitalidad Y uno de resistencia Parece que no, pero Aunque la resistencia para mí Es mucho mejor que la vida Tampoco hay que descuidar la vida Luego llegan humanos gilipollas Y te meten un guantazo Y te dejan tonto Vale, pues vamos a ver si tenemos un poquito Me cago en la puta Me he olvidado Ah, no No, coño Si tenemos justo dos mil de experiencia Vale, a ver si hay suerte Toma, chaval Toma ya Qué suerte Qué buena fortuna Doble buena fortuna Porque para mi gusto ya os lo he dicho Las mejores runas son las de Son las de suerte impoluta Ya veis que ahora podemos Podemos acercarnos Podemos activar al herrero Desde cualquier junk Bueno, nada No lo podéis ver Pero lo comprobaréis más adelante Vale Vamos a quitar todas las runas de Miatsa He dicho que vamos Ah, ya me estoy liando Primero de todo veis que ya aumenta el daño de Miatsa Estaba antes en 194 puntos Si no me falla la memoria Y ahora pues ya veis que sube 20 puntos Que no es precisamente poca cosa Y ahora vamos a comparar un poquito el daño Tenemos 134 puntos Hasta un máximo de 214 Y ahora le vamos a meter aquí Dos runas de suerte impoluta Y una runa de suerte ¿Dónde está la otra runa? Me había salido una runa de suerte normal, ¿no? Estoy seguro Me había salido, ¿no? A ver si me he equivocado Y no me ha salido ¿No me he dado cuenta? A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las runas? Oye, estoy seguro De que me había salido una Era de fuego Y no me he dado cuenta Me jodas, ¿en serio? ¿En serio? Me ha cagado en la puta Estaba segurísimo, tú Bueno, en todo caso Con esta runa creo que ya No tiene mucho más daño Pero tiene un puntito más de daño Que debería de notarse En fin Pues, vale Vamos a quitarnos mi hacha Que aunque me gusta mucho Ahora mismo Códice es mucho mejor Vale Y además así podemos llevar La espada además del escudo El escudo siempre viene bastante bien Y con esto y un 8 Ya podemos volver A nuestra casita Ya podemos volver Al reino de los humanos A que nos manden otra vez De vuelta para acá Porque ahora si no me equivoco Tenemos que llegar hasta Antanas Y después ya nos vuelven A mandar para acá Pues para otra cosa Porque ahora hemos evitado Que los Rogar Vengan tan en masa Pero es que aún tenemos Que matar a todos los señores Rogar Así que Aún nos queda mucho trabajo Por hacer Mucho entre comillas Ya os he dicho que el juego Es corto y lo mantengo Además ahora que lo pienso La espada consume menos energía Así que en principio Podremos hacer combos más largos Ahora que estoy leyendo Lo de los combos Encadenados Podremos hacer más combos Así que chachi pistachi Ahí lo vemos también Cuanto más larga sea Tu racha de muertes Más tardará en desaparecer Tu fantasma de experiencia Creo que eso os lo comenté Hace un par de capítulos Venga Termina o no hermoso A mi así le cuesta cargar A ver Uno prueba Hasta cinco golpes Se pueden encadenar ¿Tú necesitabas un poco de ayuda? De nuestro ataque ¿Tú necesitabas un poco de ayuda? ¿Tú necesitabas un poco de ayuda? ¿Tú necesitabas un poco de ayuda? limpias, así que podemos hacer magia borrás y plantarnos delante de Antanas en un santiamen. Y ya estamos en la zona del jefe. Normalmente tendríamos que haber atravesado todas las catacumbas con normalidad para poder llegar aquí, pero como ya lo hemos hecho y ya hemos matado al campeón, solo tenemos que venir aquí y hablar con este pequeño guardia. Está hablando del campeón, por supuesto. Está muerto. Antanas y Caslow están esperando por ti. ¡Claro! Esta puerta lleva a la citadel. Bueno, parece que el cabrón logró entrar aquí sin que nadie le pusiera la mano encima. Por extraño que parezca. Vale, seguimos por aquí. No sé si había algún atajo similares. Vale, por lo menos hay un pergamino. Eso ya es importante. Y un enemigo que da mucho por culo. Por cierto, ahora me acuerdo que raro me ha salido ese inicio de conversación. ¿Recordáis a los dos tipos que estaban encerrados y teníamos que elegir a uno? Bien, me equivoqué. El bueno era el de la derecha, no el de la izquierda. Así que me he jodido una misión. Lástima. ¿Qué se le va a hacer? Creo que me pasó también la primera vez que pensé en exactamente lo mismo. Este está suplicando menos. Tiene pinta de que es el bueno. Y efectivamente no. El bueno era el de la derecha. Lástima. Lo he verificado esta mañana porque lo he mirado en internet, por supuesto. No lo podía haber mirado antes de empezar a grabar, no. Lo tuve que mirar después, cuando ya no tenía remedio. Vale, salud recuperada. 25 de experiencia. Y vamos a seguir subiendo un poquito de experiencia. La resistencia, como siempre. Ya os dije al principio. La resistencia para mí es crucial. Sin resistencia no vas a llegar a ninguna parte. Venga, vamos a salir por aquí. Creo que estamos en las mazmorras. Sí, efectivamente. Después de la muerte, hemos murido a nuestros muertos y los muerdo. Hemos batido y batido y nos llevamos a la pauta. Pero era un nuevo comienzo. Los judíos nos mostró el camino. Como es nuestro deber de reconstruir esta sociedad. Me alegro aceptaré el riesgo de convertir a un nuevo judío. Un guardia de la humanidad. Simplemente es que más adelante le daremos uso. Por ahora, olvidaros de esa puerta porque no tiene sentido intentar abrirla ni si miras. A ver qué me ha dado. Rompedor, espada grande. Vamos a echarle un vistazo. Rompedor, 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 rompedor. ¿Dónde coño está? La he debido a saltar. Rompedor. Vamos a ir despacio. Protector, daga. Es la que nos han dado hace un momento. Rompedor. Oye, que no la veo tú. Ah, mira, aquí está, rompedor. Hostia, pues está chula. Y tiene bastante daño. El problema es que no tiene ranuras. Las espadas con ranuras son infinitamente superiores. Simple y llanamente. Calavera humana. Y aquí veis que tenemos un yunque. Podemos utilizarlo. No lo voy a utilizar porque así no tendríamos que estar viendo la escena. Vamos a ir directamente aquí por ahora. ¿Hay enemigos? Vale, sí que hay enemigos. Qué bien que alegre y que algo lo vuelve. Tiene que haber putos enemigos por todas partes. En los nombres de los judíos, vamos a hacer este mundo un nuevo. Sin la influencia de la idea, será una vida libre de la opresión divina. Por eso, vamos a honrar a los que murieron en la lucha de la libertad. Pues eso, que tenemos que matar a todos los enemigos que hay aquí. ¿Puedes no matarlos? Sí, pero entonces seguramente tendrás más de un problema. ¿Esta puerta se puede abrir? No, más adelante imagino que habrá alguna palanca o quizás es más adelante cuando se va a abrir. Lo que sí que podemos hacer es venir por aquí. ¿Por qué? Pues porque hay cositas. Dos pergaminos para ser exactos. ¿Por qué? No. 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 La cuestión es que había una especie de humanos enfermos. La cuestión es que hay una serie de humanos enfermos o algo del palo y Antanas se supone que los intenta curar, pero en realidad lo que hace es convertirlos en los enemigos viscosos con pústulas verdes que nos atacan de vez en cuando. Sí, ese que tenemos ahí parado detrás de una cortina. Ese es uno de esos humanos enfermos que Antanas intenta curar sin demasiado requisito. De hecho, como podéis ver, tiene como placas de armadura porque era un guardia, supongo. Cuidado, a ver si me va a matar ahora con la tontería de que no me quiero curar. Venga. Acabamos la pillada. Y esta puerta no se abre todavía. Debe de abrirse después. Sí, debe de ser que luego cuando hemos llegado hasta Antanas se abren todas las puertas. Vale. ¿Vale a decir qué tenemos aquí? Pues un gordo, por supuesto. ¿Qué vamos a tener sin aquí? ¡Eh, hijo de puta! No me interrumpas. Interrumpir está muy feo. No debes interrumpir a la gente tanto. Tanta facilidad, si acaso. Te hago en tu puta vida. A ver. Ahí estamos. No le puedo dar ahí. Pues sí, le he podido dar y no solo eso, sino que le he matado de un toque. Perfecto. Cogemos el objeto de turno. Que no sé qué es. Regmento pequeño, seguramente. Runa pequeña. Exacto. Runa se queda pequeña. Me he dejado una puerta por aquí, ¿verdad? Estaba pensando en entrar, pero se me ha olvidado. Efectivamente, esta puerta. Creo que hay que meter tres runas. O una runa, no estoy seguro. Pero en fin, esta puerta contiene cosas como ese cofre cerrado que no podemos abrir por ahora y que tendremos que abrir más jodidamente adelante. ¡Wow! Putos enemigos de mierda. ¿Cómo meten los cabrones a veces? Vale. Entonces, aquí no hay nada. En principio, esto no lo podemos abrir. Ah, sí, sí que se puede abrir. Entonces, ¿es que podemos abrir esos escudos ya? ¿Esas cosas ya? No lo sé. Este escudo también me gusta mucho. Joder, si es que los escudos torres son los más bonitos, sin lugar a dudas. Fíjate tú qué preciosidad. Es básicamente como una especie de alas de ángel o algo del palo, pero... Muy bonito, muy bonito. También existe un modo de que te envuelva con sus feroces alas. Qué curioso, qué curioso. Pero a mí me gusta más este. ¿Por qué? Pues porque es muy bueno. Es muy, muy bueno. Tendré que volver al reino de los rogar para ver si se abren los cofres rojos ahora, pero oscuraría que no deberían abrirse. En fin, ya lo verificaré en otro momento. Me parece que por aquí se puede salir. Y esto daría, no sé si os acordáis de una puerta. Después de una... Había un punto de guardado que se dividía en dos partes. Una parte muy jodida, digamos, y otra parte que es la que fuimos para derrotar al tipo de la guadaña. Bien, pues la parte muy jodida daba a esa puerta. Yo por ahora no voy a entrar porque reaparecerían los enemigos, pero bueno, al principio estamos ya por aquí. Ahí estamos. Y creo que ya no hay más enemigos. Ah, pues sí. Lo que pasa es que el guardia se ha quedado un poco... ...con plan gilipollas. Qué inútiles. Hola. Podría decirle que no es de mi incumbencia. No os interrumpáis porque estoy aquí. Ya sé que la gente se caga con mi presencia. Hay una heresía que nunca se puede perdonar. Y eso es defiar a tu verdadero Dios. Este malo es eterno. Y va a caer a generaciones a venir. Nuestros hijos y sus hijos nos curarán. Porque ellos son los que seguirán a sufrir por nuestros errores. No sé si podemos hablar con alguien aquí, pero lo que sí que estoy seguro es de que el asesino, el tipo que liberamos, debería estar por aquí en algún punto. O no sé si debería estar por aquí, pero este caballero nos ofrece una misión muy importante. ¿Qué necesitas? Mi laboratorio está en una de las tóricas fuera. No puedo llegar ahí con todos estos rogars corriendo alrededor. Y necesitas a mí para cerrar el camino. Exactamente. No puedo compartir mi laboratorio con monstruos. Solo con esos que quiero salvar. Voy a verlo. Gracias. Déjame saber cuándo el laboratorio está seguro. La cuestión, si completamos esta misión, va a mejorar nuestras pociones. Así que es muy importante hacer esta misión. Yo seguramente la haré próximamente. Y creo que he conseguido la armadura más fea del juego. Voluntad, madre mía, qué puta cosa más fea. Es tochísima, pero es más fea que el copón. Pero, pero, fea, fea, fea. Y encima pesada de cojones. Que sí, que tiene muchísima defensa, pero es fea. Bueno, en realidad, hostia. De espaldas no está tan mal. Pero el casco me parece feísimo. Lo peor es que ahora no podemos rodar con demasiada soltura, ¿o sí? Hostia, sí. Oh, venga, ¿en serio puedo rodar? De hecho, las botas pesan menos que Leyenda Viva. Los guantes sí que pesan... Pesan más, ¿no? Que Leyenda Viva. Quieto, quieto. ¿Leyenda Viva? Ah, no tengo los guantes de Leyenda Viva. Bueno, pues vale. Está bien, bien. Me la voy a dejar. Mira, no me gusta. Insisto, me parece muy fea, pero está bien. Estos libros no son solo un mito, Ingvar. Existen. Los he visto yo mismo. La semana pasada, Antannus los trae a la monestría bajo cobre de la oscuridad. Y no permitiría a nadie de nosotros que incluso los toquen. Estas deben ser las escrituras que hemos hablado de tantas veces. Las claves que deslocan el camino a otros mundos. Esto es bueno. Vamos a estar seguros ahora. El guardia de abajo básicamente estaba protegiendo la entrada aquí, al planetario. Su fin, ahora mismo no estoy muy seguro de cuál es. Tenemos aquí un herrero. Punto de guardado. Vamos a dejar toda la experiencia, que no es mucha, pero es. Y vamos a hablar con Antannas y yo creo que ya lo dejaré por hoy. Que parece que no, pero yo llevo ya un ratico jugando. De donde han salido tres capítulos. ¡Ay, qué sueñico que tengo! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? No se ve más lords. Excelente. El rogar continúa a atacar. As long as they're not lords We should be alright Antannos is safe Our job is done I want to speak to him now Not yet There's more work to do We will meet you in the planetarium downstairs Why can't we speak now? Antannos will reveal his plan to you in the planetarium He can only explain it to you there We'll meet you downstairs When it's safe Berenon is growing up so fast I have heard him say his first words And he has already begun to walk He enjoys it He's laughing with every step It hurts to look into his eyes For they are his mother Sometimes it feels like she is still here In him And looking at me But it's just my imagination She is gone Taken by an evil That will have no place in this world anymore I will see to it And there we have, of course, the Zarpas of Adir The first time I came to me But now I have a curious idea The Zarpitas of Adir That's the one in the trailer cinematic In the introduction Okay, let's go to the planetarium That explains his plan That no one can explain it here And we'll leave it No, 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 I'll leave it Venga Puta pantalla de carga de mierda No podía ser un ascensor normal y corriente No, tenía que ser una pantalla de carga larga Interminable Y lo curioso es que ellos van a llegar al planetario Antes que nosotros Con dos cojones Tendrán un pasadizo mega secreto O algo así A ver Guardia de mierda ya no está Y aquí tenemos todas las cositas Eh, vale Cofres que no podemos abrir Porque necesitamos una llave Y ahora me acuerdo De que creo Que estos cofres Solo se abren En caso de que no hayas matado Al guardia de turno O sea, perdón Al En caso de que no mataras al Al pequeño bastardo este que había en Ya me saldrá No me sale, ¿no? Coño, al bastardo que había en En las jaulas El monje que decía que no era culpable Tal y cual Y Pascual y su puta vida Y no me acordaba de que había que limpiar el planetario de enemigos A ver Cogemos el objeto y limpiaremos Que tenemos aquí Armonía Peto Vamos a echarle un vistazo Este creo que molaba bastante O me quería sonar que molaba bastante Pero en verdad Oye, que lo he cogido, tío Que ahora no estoy tan loco como para Haberme equivocado Era armonía, ¿no? El nombre Venga, ¿en serio? ¿En serio me he vuelto a equivocar y no he cogido? Era un escudo, ¿verdad? Era un puto escudo Un escudo peto De estos chiquitines Ah, míralo, aquí está Vale Culpa mía, culpa mía No se alarmen Vale, en principio creo que había dos caminos No sé cuál era el bueno No sé si por aquí había algo No había nada Vale, por aquí hay algo Y por el otro lado debe de haber una puerta Normal y corriente O una puerta de interruptor Ahora mismo no estoy muy seguro Vamos a echar un vistazo antes de seguir por aquí Porque este de la izquierda es el camino bueno Y este de aquí Es un camino que nos lleva un objeto A una placa Pero nunca he sabido De qué es esta placa Es para los cofres quizás Hostia, no lo había pensado Vamos a dejar el clon A ver si es para los cofres Vamos a ir corriendo A ver si se han desbloqueado o algo No sé por qué me da la nariz Que es para los cofres Creo que no, pero Igual sí No, no es para los cofres No tengo ni idea de para qué es esa placa Me parece que Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo, vale, pues A ver, clonecito de mierda Que te vas a ir ahora Tenemos que poner otro Así que a ver si se recuera un poquito la magia E iremos a la puerta oculta Que tenemos que Bueno, que tenemos no Que quiero desbloquear Que está por ahí Me parece que estaba Entrando hacia la izquierda Pero ahora no estoy 100% seguro A ver, quédate aquí Clon mío de mi arma y de mi vida Y nosotros vamos a abrir la puerta Bueno, la puerta está abierta Esos cofres creo que contenían Una armadura no demasiado buena Al menos no me suena Que fuera demasiado buena Pero una armadura Es una armadura Sea blanca o negra Y aquí creo que tenemos un arma Ah no, coño Tenemos toda una armadura Bendición Echámosle un vistazo Voluntad, bendición Esta es la armadura De clérigo avanzada Creo Bendición Bendición Hasta arriba, claro Efectivamente Es una armadura De clérigo avanzada Básicamente tiene un montón De defensa Para poco peso Pero en principio No me termina de gustar Sobre todo teniendo Esta pedazo de armadura Que es voluntad Que nos viene bastante bien Dado el momento En el que estamos Lo único es que no sé Si voy a salir de aquí Vi tantos enemigos Con explosiones y tal Que yo creo que me voy a morir Ahí estamos ¡Uah! Que castañas, chaval ¿Me dejas? ¿Me desbloqueas? ¡Ay! La puerta se ha cerrado Hija de puta Mierda de placa de presión Coño Eso podían quedar abiertos Una vez que las has pasado No, tienen que cerrarse Venga Y este cofre Tampoco lo podemos abrir ¿Verdad? Supongo que es evidente A ver Hay cinco cofres De esos marcados Más o menos Los tengo todavía en la mente Pero es probable Que se me terminen Por olvidar Y ahora ya Si no te importa caballero Muere Te Gracias Y ya está ¿No? Ahora debería venir Antanas Bien hecho Harkin Antanas está aquí Y él quiere hablar contigo Harkin Harkin Caslo tells me You've been victorious Against the Rogar Lords It is a feat My own men Have not managed If your men Were better at their duty I wouldn't be here Doing their job You do not understand The true nature Of our enemy This war has been waged For far too long At far too great a cost My people are suffering I cannot protect them As long as I'm trapped In this godforsaken place Why are the Rogar Attacking in the first place Adir Intends to destroy me I represent everything He fears What could a god fear I pull demons From the hearts of men Harkin I undo Adir's work Right before his eyes This awoke his fury Now he's returned Antanas has learned How to separate Evil spirits from men He can free them From their dark side This angers Adir You can see How cruel he really is If Adir is victorious We will all live Under his rule I am the people's guardian I am the only thing Standing between them And Adir And I will fight this battle Until I no longer Draw breath The tide has turned In our favor Battles have been won But the war yet wages Harkin We should move you To a safer location No Harkin Antanas is the one The Rogar seek They will hunt him down No matter where he goes But we have a plan One that will bring The battle Directly to our true enemy You mean the Rogar No Harkin I mean the god It's not every day I get to kill a god Indeed How am I supposed To do that You must return To the Rogar realm Once there Kill the remaining Rogar lords Once they are gone Adir will have no choice But to enter the fight Himself And when he does You finish him Why has Adir held back He's a god His lords have been His proxies in this war Once you've destroyed them Adir will have no choice But to step onto the battlefield In that moment Run your blade Through his foul heart And end his existence I understand Not all of the lords Are in the temple Harkin Some of them Might be staying Closer to the god You will need this To access the heart Of the Rogar realm The chamber of lies Your gauntlet Will be able to open The path inside The chamber of lies If you allow me To prepare it Luck in battle Harkin If we meet again It will be to celebrate Your victory Harkin Before you go Yes There's something strange Going on here I don't know what exactly But I intend to find out Pues ya te digo yo Lo que está pasando amigo Que Antanas Otra cosa no Pero tiene una cara malo El hijo de puta Que se cae de culo Y revienta al mundo De cara malo que tiene En fin Por cierto Otra vez el guantalete Esa cosa que nos encontramos En mitad del campo de batalla Como quien Se encuentra una piedra Y es la clave Poco más o menos De la victoria Porque a fin de cuentas Ahora podrá Usarse para abrir Las puertas Que os he hablado hace nada Hace nada para mi Hace quizás más para vosotros En fin Lo vamos a dejar En principio aquí Creo que ahora nos mandarán Un par de misiones Y tal y cual No estoy 100% seguro Pero en todo caso Lo vamos a dejar aquí Paz Y mucho vicio Nos vemos Y Y... ¿Por qué te preocupes? Algunos traitorios de mi mando fled a través de la pasaje. Si encuentras en el otro lado, mató a los extremos prejuicios. Su equipo tiene un arma único. Eso sería el buen provecho para mí que estos malditos roten en la caja. Ya conocí a ellos. Así que están muertos. Ellos no gritaron mucho. Aquí, toma sus tatuajes. ¿Entonces lo has hecho? No malo. Aquí, toma este amulet. Puede ser de uso. ¿Se puede saber qué mierda se hace esto? Porque yo me veo con la misma carga que antes. En fin, suerte que la descripción no sea clara es lo que tiene. Quiero hacer una prueba. ¿No puedo matarle todavía? Qué rabia, tío. Quiero matar a este tipo porque tiene una llave súper importante para conseguir un objeto más adelante en el juego. En fin, como os iba diciendo, hasta luego.